El alcalde Able de Bejer ha pedido un cambio urgente en la dirección provincial, ahora en poder del popular Antonio Sanz. José Ortiz ha recordado el compromiso adquirido por Sanz en diciembre y que tras perder el PP representación en dos comicios electorales, es hora de abrir el debate sobre quién será el nuevo líder en la provincia. Que cumpla lo que él dijo, él dijo cuando lo nombraron viceconsejero en diciembre, que iba a dar un paso al lado a la presidencia del PP de Cádiz. Porque hay declaraciones de Antonio Sanz en mes de diciembre diciendo que iba a dar un paso al lado a la presidencia del partido. Por tanto, hay debate. El debate es porque no tenemos liderazgo en el PP de Cádiz. ¿Qué tengo que hacer yo? No es un debate de quién es, el debate es que se haga. Para José Ortiz sería un honor presidir su partido, pero entiende que el debate es que el actual presidente no está. Yo siempre he dicho que si le preguntas a cada uno de los militantes del PP de Cádiz si quiere ser presidente de su formación, diría que sí. Y un militante ser presidente de su formación en Cádiz es un progreso importante. Por lo tanto, yo no voy a decir que no a lo que todo el mundo diría que sí. Pero que el debate no es PP, el debate es el PP de Cádiz. El debate es que se haga algo, que es que no tenemos presidente, que es que no está en la provincia de Cádiz. Y los militantes lo saben. El alcalde de Bejer, que apuesta por unas primarias en su partido, cree que hay que ilusionar a la militancia, sobre todo dado los resultados de las elecciones autonómicas generales, europeas y municipales. Lo que estamos reclamando es que en el Partido Popular de Cádiz se abra un debate, un debate necesario, si tenemos en cuenta los resultados, no de estas elecciones, sino de los que se vienen produciendo, porque yo cuando me presenté en Bejer dije que yo aspiraba a ganar, a hacer del Partido Popular de Bejer un partido de éxito. Y no un partido que siempre estuviera mirando y se sacaba uno o dos concejales. Lo que estoy diciendo es que el PP de Cádiz ya llegó la hora de que se plantee, no de pensar siempre en ser el último en Andalucía, la última provincia de Andalucía, sino que ser de los primeros. Porque tenemos las herramientas, porque tenemos las mimbres, porque tenemos magníficas personas. Lo que hace falta es un nuevo liderazgo en el PP de Cádiz. Y si Antonio Sán decide quedarse en Cádiz, lo veo bien, porque es el mejor presidente que podemos tener, pero evidentemente centrado en la provincia de Cádiz. Porque él ya admitió, reconoció y dijo, cuando lo nombraron viceconsejero, unido a la etapa que tuvo como delegado del Gobierno de Andalucía, de que él iba a dar un paso atrás. Creo que es el momento de que se reflexione sobre el liderazgo del PP de Cádiz y sobre lo más importante, sobre nuestro proyecto, sobre nuestra estrategia. Que estemos todos ilusionados y que vayamos a una con un proyecto que nos ilusione a la militancia y evidentemente después que ilusionemos a la sociedad caditana. El ganador de las elecciones a la alcaldía de Vejera asegura que no está solo en esta reclamación de un cambio en la dirección provincial. Se equivocan aquellos que piensen de que Pepe Ortiz está solo en este viaje. ¿Se siente respaldado? Absolutamente. No he dado ningún paso sin el respaldo. ¿De quién? De mucha gente y de direcciones del partido, que ven con preocupación los resultados del PP de Cádiz. José Ortiz cree que el verano es el mejor periodo para solucionar este asunto, para que en el mes de septiembre todo esté resuelto y ya haya sido elegido el nuevo presidente del Partido Popular en la provincia.